Big box, big box, big box ¿Qué es eso? Mira, in de arriba Ah, mira, ¿qué es eso? Woo, 60 cents Los Vegas style, mira More money, more money, give me more, give me more Give me more, give me more We're here in Vegas, Nevada I'm from Texas Ah Ah no sé qué hacer como se venía con ganas what's that? that's alright, this is cool, this is cool we ganamos, most o menos estamos en Vegas no sé qué gané, pero gané bye, we'll see you later on